Aquí hay, ah no, me tocó ver en uno de los videos de que estaban hablando de que tener que aguantar a la suegra Voy a decir algo por experiencia propia Las suegras han sido madres, que les tocó ser madre bajo vaya, qué circunstancia habrá sido con mucho trabajo lo más seguro tener sus criaturas, pasar trabajo les saben muy bien, la mayoría de sus mujeres saben muy bien, y los que son marones que me están viendo se han fijado en cómo su madre, sus abuelas, sus tías han pasado para tener sus hijos que no ha sido fácil Y resulta bien ser entonces de que vivir bajo el mismo techo con la suegra puede ser un poco difícil, sí porque la suegra es la madre de tu pareja pero así como tú tienes suegra tu pareja tiene suegra presente o no tiene suegra es difícil no, es duro, pero no es difícil al menos así lo veo yo a mí me tocó convivir con una suegra y a mí me tocó también relacionarme con otra suegra de las dos he aprendido muchísimo y a las dos les tengo un gran respeto y un gran cariño ambas la primera la tengo en pocas cuadras donde yo vivo casi no la veo porque ella para muy enferma siempre está monitoreando el trabajo el negocio familiar que es un restaurante uno de los restaurantes más importantes de la región norte o ciudad antiguo y una persona que me enseñó a detectar las mentiras inmediatamente una mujer con que desafortunadamente porque la casaron muy joven no pudo estudiar si esa mujer hubiese estudiado en la universidad hubiese sido una mujer miren una dura y de prueba están sus tres hijas son excelentes mujeres excelentes profesionales graduadas con honores con sumamente honores mi ex fue quien dio el discurso de su graduación para que tengan la idea del nivel de inteligencia y dedicación los dos varones la llevaron un poquito más suave porque son varones pero bueno y la otra pues pasó la mil y una ustedes saben mujer mexicana el nivel de una esposa mexicana es ir donde va el marido lo acompañó sufrí las consecuencias de haberlo acompañado y ustedes saben muy bien que en México la mujer siempre la lleva las de perder desafortunadamente y ella la pasó muy mal es una mujer que me enseñó mucho en poco tiempo con la cual yo me desahogué mucho a la cual le tuve demasiado cariño tanto más cariño que a mi pareja para que ustedes vean y cuando yo acabé mi relación lo que me dolió fue perder ese trato con ella no el trato con mi ex con la amiga no sino el trato con ella y gracias a ella yo he aprendido a hablar mucho más a mi madre mucho más yo a mi madre ya la quería pero créanme ver los intentos de ella por ser cada vez mejor con su hija y su hija no va a lo dar Margarita Muñoz no hay un día de mi vida que yo no piense en ti gracias por ti gracias por ver con su hija no no hay un día que yo no te voy a dar de mi vida gracias por ver